Las regadas de la semana No bueno, cuando tienes dos hombres menos, el partido se vuelve cualquier cosa En esta ocasión hablamos de los que no cumplen, hay quienes se echan la culpa No faltan los que se agrandan y unos más, que vuelven con rol protagónico Sabes mejor que nadie que me fallaste Iniciamos con el América porque no le dieron pelea a los tigres y el piojo dio su explicación No bueno, cuando tienes dos hombres menos, el partido se vuelve cualquier cosa La diferencia sí realmente es la contundencia de ellos y la que no tuvimos nosotros Ellos tienen delanteros que están derechos y están haciendo goles Oribe, ¿qué piensas? El principal responsable de eso soy yo, porque soy el delantero Porque soy el que está más cerca del área, entonces tengo que mejorar Si es que me toca estar al chen de torneo y ayudar lo más posible al equipo Nos metemos al tema de la semana porque el campeón está en el norte Y más allá del dinero, en la Sultana del Norte dan consejos de cómo contratar Y no se trata nada más de poder económico Se trata también de saber invertir Yo soy Monterrey, Monterrey no inició lo que gastó en darse un interno en la vida de Perata Y no es un jugador santo Monterrey, creo que cuatro jugadores nuestros gastaron cada uno de ellos Terminamos con el Cruz Azul porque en la Noria ya tienen maquinista Pedro Caiseña será su nuevo técnico y aquí ya nos frotamos las manos Me da risa tu análisis, tu comentario, no me merece cualquier tipo de respuesta No sé si esta palabra se puede decir o no, pero me da igual No somos los pe**os de este torneo Y merecemos respeto Entonces estamos para lo que sea Será un honor tener de nuevo al portugués como protagonista Porque lo que me interesa es que jueguen con esta actitud Jueguen con esta calidad Hablen del partido Ganas 4-2 remotas y estás hablando una mano de Darwin Quintero Por amor de Dios Sean más profundos en las análisis que hacen de las cosas Esperando la final norteña entregue buenos resultados Y si algo no nos obliga Aquí despedimos la décima quinta temporada de las regadas de la semana También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Que no hay mucho Con esto Grat Lo que la tiempo Que no hay que llegar Que no hay Lebo Hay que ir